¿Listo? Gracias. ¡Vamos a la vuelta! ¡A la retorna, a la retorna! ¡Por favor, se dice el lucho de Madrid-Vincel! ¡Vamos, milagro vieja nomás! ¡Vamos, milagro vieja nomás! ¡Vamos, milagro vieja nomás! ¡Milagro vieja nomás! ¡Levanten el barrio más, pierna querida! Estoy loco yo, estoy loco. Estoy loco yo, hermano. Estoy loco yo. Las dos rayas le dije mientras tanto es loco. Las dos rayas le dije. ¡Vamos, petiza vieja nomás! ¡Vamos, milagro vieja nomás! ¡Vamos, milagro vieja nomás! ¡Vamos, que le diga! ¡Vamos todavía, petillita querida! ¡Vamos, petiza! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, milagro vieja! ¡Vamos, milagro vieja nomás! 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 ¡Ah! ¡Ya la cambié! ¡Claro! 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 ¡No!